Marco Antonio Otero Ramírez, a quien nos saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Y también le cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos para explicar su idoneidad a este cargo. Como aspirante, hoy bienvenido. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta, diputados integrantes de la comisión. Agradecido con la oportunidad de poder estar aquí para exponer mi currículum, mi experiencia y la idoneidad al cargo. Yo soy licenciado en Derecho, egreso de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Derecho Procesal Penal, en el Centro de Estudios de Podrado. Y dentro de mi trayectoria laboral, pues cuento con cierta experiencia en áreas de órgano interno de control, de fiscalización, rendición de cuentas y procedimientos de adquisición, arrendamientos y servicios. La idoneidad la expreso en el sentido estricto de los ejemplos que pueden ser los procedimientos de responsabilidad. Si bien un órgano interno de control tiene dos aspectos prioritarios, el primero es la prevención, el segundo creo que ha sido un poco desvalorado en virtud del desconocimiento que todavía existe en la materia de la responsabilidad. Comentaban algunos compañeros que me antecedieron el hecho de que, por ejemplo, no existe la publicación de los servidores públicos sancionados. Y eso obviamente origina un proceso en el que se desconoce, tanto por parte del público en general, como por parte de los propios funcionarios, quiénes han sido sancionados y por qué motivo. Yo creo que una de las virtudes que se podrían tener al momento de poder elegirme, si es que ustedes así lo consideran en ese cargo, es poder regularizar todos esos esquemas de sanción para que, una vez agotados los procedimientos necesarios, podamos tener un órgano interno de control que sea decisivo en ese tipo de sanciones y que esas sanciones, al momento de ser ejemplo para los demás servidores públicos, pues sirvan también para evitar la continuidad de esos malos actos administrativos. En ese sentido, yo creo que un pilar fundamental también es el valorar la actuación del órgano interno de control como un contrapeso necesario en el desarrollo de la institución. Hay que generar una dinámica de confianza en el mismo, si bien la imagen de la institución es una institución muy criticada, al menos generar la confianza en la ciudadanía para que al momento de acercarse al órgano interno de control a exponer cualquier queja, se sienta seguro de que se va a abrir una investigación, se sienta seguro de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y también se sienta muy seguro de que el actuar va a ser completamente apegado a derecho y profesional. Les cuento. Muchas gracias. Compañeras diputadas, ¿alguna pregunta? Compañeros diputados, yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Otero. ¿Cómo califica hoy la actuación y lo que ha generado el trabajo que ha realizado el actual órgano interno de control de la Fiscalía? Si bien es muy cuestionado de pronto estas instancias por los ciudadanos, la perspectiva es totalmente diferente a veces a las cifras que vemos, ¿cómo podría usted calificar el hoy desempeño de lo que se tiene en esta Fiscalía? Yo considero que actualmente es un espacio de oportunidad muy grande, diputada, ¿por qué? Porque si bien creo que dentro del órgano interno de control de la Fiscalía actualmente existen funcionarios capaces, responsables y profesionales, están inmersos en una dinámica en la que desconocemos con exactitud la carga de trabajo y desconocemos también cuáles son los asuntos que se les ha delegado para su atención. ¿A qué me quiero referir? En muchas ocasiones recordemos que la Fiscalía también tiene un sistema de policías, de investigación, de agentes del Ministerio Público, que pertenecen a un servicio de carrera policial. Entonces, la propia Fiscalía dentro de su estructura cuenta con una Vicefiscalía de Asuntos Internos que paralelamente puede estar investigando cualquier anomalía o cualquier mal actuar de un servidor público. Entonces, yo creo que es un espacio de oportunidad en este momento para que la Fiscalía, el órgano interno de control en específico, pueda ser un factor más fuerte de confianza ante la ciudadanía, derivado de que el trabajo que actualmente ha desempeñado, pues si bien ha sido bueno, tal vez no sea tan trascendental. Muchas veces las quejas que existen en la ciudadanía se turnan probablemente a asuntos internos y no necesariamente al órgano interno de control. Y esa diferenciación puede ser el hecho de que se critique al órgano por no tener esa sanción. Sin embargo, probablemente por el tipo de sanción, por el tipo de actuación o por el tipo de trabajador al que se refiera, por el tipo de servidor público, esté turnada a otra instancia que no sea necesariamente la del órgano interno. Y mi última pregunta, saber por qué elige participar usted en esta convocatoria de la Fiscalía, como bien lo mencionó el diputado Gasca en alguna otra entrevista. Tenemos varios espacios que se vendrán nombrando a lo largo del año, diferentes OICs. ¿Por qué la Fiscalía General, licenciado Otero? Yo creo que la procuración de justicia es un área indispensable en el actuar de nuestra sociedad. Si no funciona correcta o adecuadamente, pues obviamente la sensación de seguridad que puede tener la ciudadanía reduce bastante. Es una oportunidad que nosotros como funcionarios, que nosotros como profesionistas del derecho y más aquellos que nos hemos enfocado un poco a la materia de responsabilidades administrativas, podemos aportar nuestro granito de arena para mejora de la sociedad. Ok. Muchísimas gracias. Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz. Gracias, diputada presidenta, compañeros de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Licenciado Otero, yo entiendo que el cargo que está en juego, vamos a decirle así, que es el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, tiene un papel estratégico, porque tiene que ajustarse a lo que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca, a la propia Constitución Política del Estado de Quintana Roo, tiene que ajustarse a la Ley de Responsabilidades Administrativas Federal, a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y a la Ley de la propia Fiscalía, ¿no? En las funciones que este órgano interno de control, por eso dice órgano de control de la Fiscalía, ¿no? O sea, insisto, es un ente que tiene que jugar un papel dinamizador de esta Fiscalía. La función es proponer un plan anual de trabajo para la Fiscalía y realizar una evaluación del órgano interno de control, proponer los proyectos de modificación a la propia estructura orgánica, ¿no? Y además es la responsable de autorizarle los recursos al fiscal. Sí es cierto, lo que acabas de decir es que no necesariamente contrapeso quiere decir contra el fiscal, contrapeso quiere decir atender las funciones que tiene este órgano de control que respondan fundamentalmente a las necesidades de justicia que los ciudadanos o que el pueblo de Quintana Roo requiere, ¿no? Yo, escuchando a otros ponentes, ellos señalaban que hay como en la evaluación que se hace, la evaluación normativa hay como insuficiencias, deficiencias, quizá omisiones, aterrores y desviaciones. Y señalaba, por ejemplo, que no cuenta con defensoría de oficio. ¿Qué tienes en tu visión estratégica para que este órgano interno de control de la fiscalía pues realmente no sea un ente subordinado a lo que indique, mande y ordene el señor fiscal, sino que sea realmente un ente alternativo, propositivo, que fortalezca pues la institucionalidad de la propia fiscalía porque alguien mismo de los que aquí participaron decía pues sí hay un desprestigio, ¿no? Que a mí me parece que a lo mejor es un tanto por la falta de una estrategia comunicacional de la propia fiscalía hacia la ciudadanía para dar a conocer el trabajo que está realizando. Yo creo que eso también es muy importante. Pero bueno, la percepción que tú tienes y la visión que proyectarías de ser nominado, ¿cuál sería? Muchas gracias, diputado. Es indispensable considerar el hecho de que todo órgano interno de control es autónomo, técnica y funcionalmente. En ese sentido, hacer valer esa autonomía no es pelearse con el titular, no es enfrentarse a él. Simplemente es tener muy claras cuáles son tus atribuciones, tus facultades y obviamente saberlas desarrollar. Si bien hay una dependencia administrativa, esta relación administrativa que se tiene con el titular tanto para el funcionamiento del órgano interno como también para el desarrollo de las atribuciones en cuanto a las responsabilidades administrativas que se sustancian e investigan dentro del propio órgano, pues debe de ser una relación institucional como la propia norma lo marca. No se trata de perjudicar al titular porque al final no es algo personal. Se trata de colaborar con el funcionamiento de la institución, esté el titular que esté. De lo que yo creo que me puedo hacer responsable es el hecho de que todos los procesos que se desarrollen dentro del órgano interno de control, valga la redundancia, los procesos de control y los procesos de prevención, como lo son las auditorías, por ejemplo, se desarrollen de una manera proactiva. O sea, darle a conocer cuáles son los resultados de esas funciones, de las funciones de control, de las funciones de auditoría, con el objetivo de que si hay errores se corrijan, pero en el caso de que haya responsabilidades se tenga muy en claro de que se va a actuar en consecuencia. Yo creo que eso es fundamental aclararlo y tiene usted toda la razón. Es un desprestigio muy grande el que tiene actualmente la Fiscalía y creo que el órgano interno de control a través de ese control que la propia norma le otorga debe de colaborar con esa misión de poder cambiarle el rostro a ese desprestigio que tiene la institución ayudando a cualquier titular que esté a que sus funcionarios, sus servidores públicos tengan un mejor desempeño. Apegado completamente a la norma. Muchas gracias y éxito, camarada. Muchas gracias. Gracias, diputado Villatoro y muchas gracias al licenciado Marco Antonio Otero por su participación en esta convocatoria. Muchas gracias, diputado.